¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les vengo a traer una super aventura. ¿Qué va a pasar en este video? Lo que va a pasar es que no estamos en un mundo normal. Vamos a estar en un mundo en donde las dimensiones van a estar juntas. O sea, tipo, si nosotros ahorita estamos en el Overworld, va a estar también aquí el End y también va a estar el Nether. Como verán ahorita, estamos justamente en un lugar donde hay tierra y donde hay piedra del End. Así que si quieren descubrir qué hacemos en este mundo y cómo pasamos Minecraft en este mundo, pues no se olviden de seguir viendo el video y dejar su like y suscribirse. Bueno, también decirles que estoy enferma bastante bien. Empecé el año bastante enferma. Así que si me escuchan con esta voz o escuchan que estoy un poco medio apagada, lo siento, es porque estoy enferma. Pero quise no dejarlos sin videos. Ya saben que si les gusta este tipo de videos, apóyenlo mucho porque a mí me gustan mucho. Y pues son muy, muy entretenidos porque vienen cosas nuevas y super geniales. Así que no los molesto más y les doy con el video. Bueno, como podrán ver, estamos en el End. Y porque estamos en el End, tenemos este tipo de comida. Así que vamos a agarrarla. Vamos a agarrar todo esto de aquí que tenemos por aquí. Que nos va a servir para que podamos por lo menos tener un poquito de comida si es que no la encontramos. Este, creo yo que este no es el End normal porque he visto bastante de estas torres por varios lados. Y pues obviamente no está el dragón. Así que nuestra misión sería, obviamente, también encontrar el Nether. Y aparte de encontrar el Nether, encontrar dónde se ocultaría el dragón. Uy, ok. Es de noche, vamos a tratar de tener mucho cuidado. Vamos a agarrar madera, que es lo primero que necesitamos. Y dejar por allí a los mobs. Y vamos a por piedra. Que es lo que necesitamos ahorita mismo para tener nuestras herramientas de piedra. Y buscar lo que vendría a ser el Nether. Porque como les vuelvo a decir, en el mundo está tanto el End y tanto el Nether también. Entonces, ya encontramos el End, por así decirlo. Porque no es el End definitivo, como les digo. Ese no es el End donde se encuentra el dragón. Tenemos que encontrarlo como se encuentra un End. Pero, tenemos que encontrar el Nether. Que deben haber fortalezas por aquí. Y en esas fortalezas puedes encontrar lo que vendría a ser las varas de Blaze y todo eso. ¿No? Puede... Ok, tenemos... Uy, ok. Acá hay un cerdo. Este cerdo, para mí, un gusto. Amigos, medio cora. Medio cora. No me des. 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 Me lagueo. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Comemos este pollo por aquí. Y va a pasar algo. Que tenemos que comer esto. Y como verán, nos va a teletransportar. Por favor. Dime teletransportar. Increíble. Bueno, chicos. Pasa y acontece que hemos perdido todas nuestras cosas. Y yo, sinceramente, no sé dónde están. Y como no sé dónde están y tuvimos mala suerte al principio. Vamos a agarrar las cosas otra vez que necesitamos. Y, pues, obviamente, una vez que tengamos madera. Una vez que tengamos piedra. Y vamos a ver si encontramos comida rápidamente. Tenemos que ir en busca de lo que de verdad necesitamos ahorita mismo. Quizás tengan un corte. Porque no quiero llenarlos de cosas que ya han visto. Que es agarrar madera y piedra. Así que probablemente sí tengamos un corte. Y volvamos cuando estemos ya un poquito más armados. Bueno, chicos. Después de haber andado un poco bastante. De hecho, hasta me tuve que hacer un barco. Porque pueden ver que por ahí atrás había agua. Pasa que no hay mucha comida. O sea, sí he encontrado comida. Es decente. Pero no hay mucha. Y yo creo que es por el hecho de que los biomas están todos juntos y todo así. Entonces, me ha costado. De verdad, ustedes no lo han visto. Pero me ha costado bastantito tiempo encontrar animales. Ahora, obviamente, ya los tengo. Y sigo sin tener, de hecho, cama. Y no he encontrado hasta ahorita nada del Nether. Entonces, quiero ver si logro encontrar lo que vendría a ser el Nether. Porque sería con eso mucho más fácil. Y antes de que irme al Nether directamente. Yo creo que podríamos encontrarlo. Así que vamos a intentar encontrarlo. Vamos a matar a esta oveja que la necesito para las camas. Que tampoco he encontrado una aldea. Entonces, no he encontrado una aldea. No he encontrado camas. Tenemos que hacer nuestras propias camas. Vamos a ver este bioma. La verdad es que no sé. No veo nada. He estado bastante rato caminando. Sigo caminando. Parece que tengo una mala suerte. Bastante, bastante amplia. Lo que sí debíamos hacer es meternos a buscar un poco de Iron. Creo que sí lo vamos a hacer. Antes que terminemos muriendo. Y luego vamos a seguir en la búsqueda del Nether. Esto es muy común. Es buscar Iron y equiparme. Así que no los quiero molestar. Vamos a hacer un corte aquí también. Y ya cuando esté con el Full Iron. Ya volvemos. Bueno chicos. Después de un buen rato. Y de estar minando exhaustivamente. Bueno, la verdad no. Porque el hierro se encuentra muy rápido. Encontré un poco de Iron. Ya ven que tengo ahí mi armadura y mis cositas. Y ya tengo. Bueno, estoy ahorita calentando lo que faltaba acá de comida. En el proceso ahorita que estaba saliendo encontré ovejas. Así que ya tenemos nuestra cama. Que por lo menos nos va a ayudar para no quedarnos a oscuras. Y eso, obviamente. Ahora, recuerden que no podemos dormir en un bioma de Nether. Ni podemos dormir en un bioma de End. Porque creo que en el End también explotamos. Entonces, ni al Nether ni al End. Tenemos que tener mucho cuidado de no poner las camas allí. De hecho, por allá veo un poquito más de comida. Y ya sería bueno que... Mira, más jungla todavía. Tenemos que literal encontrar ya lo que vendría a ser el Nether. Porque nos está costando. Estamos teniendo mucha mala suerte. Para no encontrar esto. Bueno chicos, después de tanta caminata. Y decirles que era mejor hacerlo así. Porque no encontrábamos nada en bastante rato. Estuve caminando por aquí. Y me di cuenta que allí ya encontramos. Lo que vendría a ser el principio del Nether. En el Overworld. Como les había dicho. Todo esto. Tanto el End, tanto el Nether. Están en Overworld. Es como todas las dimensiones de Minecraft fusionadas. Así que, obviamente. Al principio. El End fue rápido de encontrar. Estaba al principio. Pero, pues como les digo. Ese End no nos servía mucho más. Nada más que para los Endermans. Que hubiese sido bueno que los matáramos. Así que vamos a ver si encontramos un End. Por allí otra vez. Y porque vamos a necesitar, si o si. Esos Endermans. Así que, mientras tanto. Vamos a ir ya por lo que vendría a ser. Ese. Ese bioma de Nether. Vamos a agarrar las cosas por aquí. Y listo. Vámonos directamente por allá. Acá estoy viendo una Nether Force. Y esto es bastante bueno. Porque es lo que estaría buscando yo desde un principio. Hola Piglis. ¿Cómo estás? No me toques. No me mires. No existo. No estoy. A ver. Vamos a ver si es que está completa. O es que está fusionada. Porque como pueden saber. Los biomas no son normales. Están fusionadas con varias cosas. Ok. Tengo muy buena suerte. Es que justamente digo. Y justamente pasa. Miren. Vamos a sacar todo esto. Que quizás por esto tampoco es que salgan los Blaze. Así que vamos a quitarlo. Vamos a poner esto por aquí. Lo quitamos. Y ahorita supuestamente ya se tienen que generar. Exactamente así. Así. Ahí está bien. Ahora hay que tener mucho cuidado. De que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver. Vámonos a hacer un escudillo. Ahí está. Y el Iron lo tenemos por aquí. Ok. Perfecto. Lo vamos a necesitar. Vamos a comer bien bien. Y vamos a esperar a que salga otro Blaze. Que este Blaze no nos ha dado nada. Así que vamos a romper esto por aquí arriba. Acá hay un Blaze. Ahí está. Me quemó. ¿Cómo me quemaste desgraciado? Ok. Hay otro Blaze por acá. Hay que tener cuidado. Pégame, pégame. Pégame, pégame. Eso desgraciado. Eso. Ok. Vamos a pegarle nosotros también. Me logró tirar al último. Ok. Nuestra primera varita de Blaze. Pero nos estamos quemando. Así que cuidadito. Esto es como si estuviésemos en el Nether. Así que no piensen que poniendo agua. Y de hecho ni la tenemos. Nos va a salvar de eso. Ok. Ahí está. Solo tenemos. Ok. Dos varitas de Blaze. Eso es bastante, bastante bueno. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Ok Como podrán ver Este si es el verdadero Ent Aquí si está el verdadero Dragón, vamos a irnos Con muy uy uy Se hace escaleras, mora Y ahora si vamos a irnos con verdadero cuidado Ok, las escaleras la verdad Me están saliendo horrorosas Y muy asquerositas Ok, vamos a tener mucho cuidado Tenemos Bolitas de nieve, no muchas Así que vamos a ver si podemos Si nos sirven de algo Ok, no le llegó No le llegó El dragón está por allí Uy, saben que me faltaba Un botecito de agua Un botecito de agua Y Y eso era exactamente Lo último Lo que quisiese, así que Uy Me están pegando Sobre Estas cosas ¿Por qué me están pegando? Si no los he visto a los ojos Ok Estoy teniendo bastantes problemas Bastantes problemas Bastantes problemas Vamos a Meternos Por este lado de aquí El El esto Nos está viendo Nos está viendo No, nos acorraló Nos acorraló Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Listo Uf Uf No me pego por allí Ahora que me estoy riendo Y ustedes no saben de que estoy riendo Vamos a hacer esto por aquí Vamos a tirar esto por acá Ok Tenemos otro ruto por ahí Vamos a ver si podemos romper el de arriba Llegamos, llegamos, llegamos Dime que llego por favor No llego No quiere que llegue Dragón no me mates Uf Ok El dragón está siendo bastante pesadito Vámonos al de aquí Vámonos por acá Y Subimos Por estos lares Una vez que subimos Por aquí Vamos a destruir esto Y ya quiero terminar La verdad De Destrozar esta dragona Y terminar este reto Por fin Vamos a ver No puede ser posible No puede ser posible Dragona ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas destruirte? Ya deberías estar destruida Ya deberías estar en añicos Ya deberías Debería ser este el logro mío Ok Vamos a destruir esto Que no me faltan muchos Pero igual hay que tener mucho cuidado Por favor Dragón Déjame en paz Dragón Que me Increíble Está siendo increíblemente Demorado Pero demorado Con una brutalidad Miren Rompemos esto Ahí está Nosotros somos felices Y la dragona Ya no tiene Cómo Regenerarse Ahora Habiendo dicho esto Vamos a tener mucho cuidado De que nos puede matar Nos puede matar A ver Vamos a tratar de pegarle Ahí está Los primeros Golpecitos A la dragona Ahí está Con mucho cuidado Vamos a dejarle Lo que podamos Se le mueve Ahí está Ok Le estamos bajando bien Le estamos bajando bastante Nos ha hecho Este reto La verdad Hacer Bastante Uy Ok Me tiró Muy alto Bajemos Vamos a comer esto Acá Que haces tú Pegándome Pero que Déjame matar A tu A tu A tu madre A ver Que se ponga bien La dragona Ok Se puso Bastante Bien Y ahora Vamos a Destrozarla Ok Ya tiene menos De la mitad De vida Vamos igual A seguir bajando Se me va a romper La espada Y esto hay que tener Bastante cuidado Ok La dragona Ya se está posicionando Vamos a ver Si acabamos Con ella Uy Ok No le doy No le Ok Como porque No le puedo dar Vamos a subir Un poquito Más ahí Con No le puedo dar Ok Ahí sí Lo estoy Pero ¿Qué está pasando? No le puedo dar A ver Vamos a tener más cuidado Ahí sí le podemos dar Vamos a ver Si ya acabamos Con ella Ahorita mismo Amigo ¿Por qué no le puedo dar? No me deja darle ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a darle aquí Aquí sí le podemos dar Perfectamente Vamos a acabar con ella Creo que es el final De la dragona Es el final De la dragona Por favor Que sea ya el final De la dragona Es el final De la dragona Ahí está La destrozamos La destrozamos ¿Verdad? O no La última Ahora sí Me faltaba una Dicho esto A ver ¿Por qué me vienes tú? Que le estoy Pegando a la dragona No a ti A ver Vamos con la dragona Y con este enderman Ok chicos Y habiendo hecho esto Nos pasamos Minecraft Con la garganta Rotísima Y Con Pues el reto De los que Biomas están Deformes Que en el overworld Estaba el nether Y el end Así que si les gustó Este tipo de video Chicos no se olviden De dejar su like Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Que este enderman Me va a matar Adiós Adiós